Para el especialista en biología y en temas ambientales Carlos Bocanegra, la desviación de las aguas de la quebrada San Ildefonso al río Moche es un proyecto sin visión, cuestionando el desperdicio del agua que bien podría ser aprovechado, represando las aguas y darle un manejo integral y estratégico. Nosotros como institución, como universidad, estamos planteando una visión diferente. Para nosotros este proyecto de desvío nos parece una visión cortoplacista, una visión sin una proyección. Nosotros planteamos más bien que en lugar de botar el agua, de arrojarlo al río y generando problemas al mismo Moche que ya se ha desbordado y que se vaya y se pierde el agua en el mar, estamos dando una visión, una propuesta que se permita más bien utilizar el agua. El 50% de lluvias, de agua de lluvias en el Perú se pierde en el mar y nosotros somos una zona costera con estrés hídrico, es decir, nos falta agua y nos va a seguir faltando más porque no se olviden que ya somos una ciudad en proceso de tropicalización y se está anunciado que los niños van a ser más intensos y más frecuentes. Entonces la pregunta es, si ya no hay glaciales que nos permitan dar agua para el río Santa y del río Santa al proyecto Chaimochi, esta sería una solución también para la agricultura. Espera que dicha propuesta sea discutida por los actores sociales y si se considera viable tendrá que realizarse un estudio. Así es, es una propuesta, nada más, luego si se da por aceptada se tiene que hacer el proyecto que es todo un tiempo. La represa tiene un objetivo, almacenar agua para época de escasez, esa es la solución. ¿Qué ha pasado con este último niño? Tinajones, gaito ciego están a full, es decir, han represado una cantidad inmensa de agua, lo que quiere decir que con eso ya no vamos a tener problemas si se presentara una sequía, porque con eso está asegurado la agricultura, sobre todo la producción de arroz. Considere además que si se represa ya sería manejable cuando sobrepase su carga, se puede poner en marcha otros proyectos alternativos. Se lo puede manejar con otros proyectos alternativos, con canalizaciones, pero que ya no sería incluso el impacto tan severo a la ciudad, porque el agua obviamente, repito, se estaría manejando en el reservorio, en la represa. ¿Llevar el agua hasta la represa? Ya el detalle técnico lo tienen que hacer pues ya los ingenieros, ¿no? Es decir, todavía no tienen una idea de cuánto presupuesto demandan y... No, 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 para nada, así es. Lo que queremos es que entiendan que no se puede fácilmente aceptar una idea, ¿no es cierto? Y no queremos que la acepte la nuestra tampoco, queremos que la discutan, esa es la idea. Cabe indicar que también proponen respetar los cauces naturales de las quebradas y reubicar a la población asentada en sus lechos. Boca Negra considera que se debe pensar a futuro, pues imágenes como estas se volverán a repetir si no se toman las acciones respectivas, pues ya se tendrá un niño costero de forma continua en Trujillo, que ya sería una ciudad semi-tropical. ¡Gracias!